Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy voy a instalar el Sonoff Zigbee Bridge Pro, un dispositivo que nos va a permitir de integrar a nuestro sistema domótico dispositivos Zigbee. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Sonoff por querer colaborar nuevamente con el canal y mandarme el Zigbee Bridge Pro. Este es un dispositivo que como su nombre ya dice es un puente y nos permite de integrar a nuestro sistema domótico dispositivos Zigbee que podrían ser sensores por ejemplo como sensores de temperatura, sensores de puertas, sensores de movimiento o cualquier otro dispositivo Zigbee. Este dispositivo tiene la capacidad que a él le podemos conectar hasta 128 dispositivos que es una barbaridad. Después pues ya voy a hacer el unboxing que será súper rápido y vamos a instalarlo. Vale, pues aquí tengo la cajita del Zigbee Bridge Pro y como vemos aquí arriba si nos fijamos nos pone que puede soportar hasta 128 dispositivos conectados a él. Voy a abrir la caja. Lo primero que encontramos es el cable para conectar y una aguja de estas. Aquí no hay nada más. Y aquí pues ya tenemos el Bridge. Queda algo pues queda el típico librito de instrucciones. Por su parte vemos que tiene dos LEDs aquí, la etiqueta y no tiene nada más. Tiene para conectar el cable de alimentación y esto debe ser para resetearlo. Voy a conectarlo. Vemos si se enciende una luz que parpadea. Y ya puedo ir a mi aplicación de Sonoff, que es la EweLink. Si es la primera vez que te instalas un dispositivo Sonoff tendrás que instalarte la aplicación de EweLink que la encontrarás en cualquier tienda de aplicaciones. Yo como ya la tengo voy a entrar en ella. Vale, voy a darle en añadir dispositivo. Añadir dispositivo. Por favor, pon el dispositivo en modo emparejamiento. Yo deduzco que ya lo está. Normalmente ya lo están cuando vienen de fábrica. Le voy a dar a siguiente. Si no lo está tendré que darle con la aguja en el agujerito. Vale, como veo que no lo encuentra, pues vengo aquí. Vengo aquí y le doy al botoncito. Aguanto unos 5 segundos. A ver si lo he encontrado. Sonoff ZB Bridge P. Le voy a dar aquí. Dispositivos encontrados. Si estás interesado en comprar este dispositivo y quieres un 10% de descuento, lo haces a través del enlace que está abajo en la descripción. Te llevará a la tienda oficial de Sonoff. Y al momento de pasar por caja, aplicas el código TECNOYFOTO SONOFF todo junto. Así te van a aplicar un 10% de descuento. También si eres usuario de Letyshop, suelen aplicar alrededor de un 5 o un 6% de cashback. Pues que también es un dinero que te será devuelto. Seguimos. Vale, le doy a siguiente. Le voy a dejar el mismo nombre. Si le quisiéramos cambiar el nombre, aquí lo podemos hacer. Le voy a dar a siguiente. Y le voy a dar a hecho. Vale, ahora con esto pues ya tengo el Bridge instalado en mi cuenta de Welding. Voy a entrar en él. Vale, lo primero que veo es que hay nuevo firmware disponible. Después lo voy a actualizar. Siempre que instalemos un dispositivo, es recomendable que si nos dice que hay una actualización, que lo actualicemos. Desde aquí no se hace. Iré a los tres puntos. Vamos a buscar dónde está la actualización. Vale. Versión actual. Vamos a ir aquí. Y como vemos aquí abajo me pone actualizar. Ahora le voy a dar en actualizar. Confirmar. Vale. Y ahora que ya lo tengo instalado y actualizado y todo, lo que voy a hacer es intentar añadirle este sensor de temperatura. Aquí voy a entrar aquí y le voy a dar en añadirle este sensor. Y este sensor lo voy a poner en modo emparejamiento pulsando este botón. Se ha encendido la luz. Teóricamente está en modo emparejamiento. Ahora me acaba de encontrar el dispositivo. Aquí me pone dispositivos encontrados. Un dispositivo encontrado. Le voy a dar a siguiente. Y aquí lo tengo. Es el sensor de temperatura. Y ya me dice la temperatura y la humedad. Vale. Pues ya hemos visto que es relativamente simple de instalar este dispositivo. Y también de añadirle un sensor. En este caso el sensor de temperatura quizá ha tardado un poco más en detectarlo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que sería una cosa mucho más rápida. Ha tardado unos segundos que hasta pensaba que quizá no la encontraría. Pero bueno al final si la ha encontrado. Y está funcionando perfectamente. Ahora pues ya en mi sistema automótico ya tengo un sensor de temperatura. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.